¡Mmm! ¡Louis! Este pastel de chocolate es muy sabroso. Y el jugo de naranja también. ¡Hola, Loui! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, amiguitos! Adoro los picnics. ¿Y ustedes? ¡Sí, Yoko! ¡Listo! ¿Pero qué es esto? ¿Qué crees que estás haciendo? Mi limpieza de primavera. Estoy botando botellas. Y ahora mi casa estará limpia. ¡Adiós! ¡Oye! ¡Estamos comiendo aquí! No queremos tus botellas. Ponlas en otro lugar. Está bien, está bien. No quise molestar. ¡Más lejos aún! ¡Oye! ¡Espera! No se deben botar las botellas al suelo. ¿Por qué no? Porque contaminas el medio ambiente. Es necesario llevar esas botellas a un lugar especial para ellas. No es posible. Pesa mucho. Y tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué podemos hacer? No podemos dejarlas ahí, ¿verdad? ¡Tengo una idea! ¡Esperen! ¡Ya regreso! No es correcto dejar botellas en el suelo así, Trevor. Lo siento, pero... ¿Acaso nunca dejas papeles de dulce en el suelo? Ni siquiera a veces, ¿eh? Ah, sí. A veces lo hago. ¿Y ustedes, amigos? Díganme, ¿botan los papeles en el suelo? ¡Sí, Yoko! ¡A veces! Pues ahora dejaremos de hacerlo, ¿bien? ¡Está bien, Yoko! Porque tenemos que cuidar el... ¡Medio ambiente! Aquí estoy. Voy a dibujar un camión de la basura. Así, Trevor podrá botar todas sus botellas. ¡Wiii! Amigos, ¿quieren dibujar un camión de la basura con nosotros? ¡Sí, Yoko! Muy bien. Para dibujar un camión de basura para las botellas, comienzo por dos ruedas. Luego voy a dibujar la tolva. ¿Qué es la tolva, Louie? Ahí es donde botaremos las botellas de Trevor. Sobre las ruedas, dibujo un gran rectángulo así. Atrás, agrego una línea recta, una punta y sigo arriba. ¿Cómo se conduce, Louie? ¡Fácil, Yoko! Dibujo una cabina en la parte delantera. Comienzo arriba con una línea recta. Bajo con una curva. Luego hago su paratoque. Un rectángulo que lo uno a la rueda. Agrego la ventana. Y el manubrio, justo aquí. Dibujo un semicírculo adelante para las luces. Y yo hago otro atrás. Y ahora, amigos, solo tenemos que... ¡Pintarlo! Aquí está Trevor, justo lo que necesitas. Ahora podrás deshacerte de todas tus botellas. ¡Oh, gracias, amigos! ¡Hop! 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 ¡Y listo! ¡Ah! Un camión de basura. Hoy es mi día de suerte. Tengo muchos periódicos viejos que botar. ¡No, no, no, no! ¡Eso no está bien! No puedes botar los periódicos junto con las botellas. Pero no puedo dejarlos en el suelo. ¡No, por supuesto que no! Tampoco puedes mezclar el papel con el vidrio. ¿Por qué no, Louie? Porque el papel y el vidrio pueden utilizarse otra vez. ¿De veras? Sí, por supuesto. Y por eso hay recipientes especiales para botar el papel. Y otros solo para vidrio. ¡Bravo, Yoko! ¡Ya comprendiste! Pero, ¿qué haré con los periódicos entonces? No te preocupes. Tengo una idea. Para dibujar un camión de basura, comienzas por las ruedas. Dibujas la tolva. Comienzas con un gran rectángulo. Atrás, agregas una línea y retrocedes para hacer un rectángulo. Adelante, dibujas la cabina. Con una esquina curva. Luego, haces el parachoques. Y lo unes a la rueda. Haz una ventana. Y no olvides el manubrio. Y para terminar, dibujas las luces delanteras. Un semicírculo y otro atrás. Y ahora, puedes pintarlo como tú quieras. ¡Oh, gracias! ¡Y brilla tanto también! ¡Listo! Gracias otra vez, amigos. Tenemos que irnos ahora. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Esperen! También tenemos algunas cosas que botar. Bien. Como estas son servilletas de papel, las boto en el camión de basura para el papel. Y esta botella va en el camión de basura para el vidrio. ¡Listo! Y ahora, si quieren dibujar un camión de basura, inténtenlo. ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.